Hola, soy Nerea y os voy a hablar de las milcaras del agua, en concreto de una propiedad llamada densidad, y para ello os propongo este experimento. Aquí tenemos una copa, y en esta copa voy a ir echando diferentes líquidos. Por ejemplo, el primero de ellos era aceite, un aceite como el que podemos tener cualquiera en casa. Ahora, echamos un poquito en la copa, y ahora voy a echar otro líquido, otro elemento, en este caso va a ser miel. La miel que conoceréis todos. Voy a hacer lo mismo, voy a echar en la copa un poquito de miel, pero va a suceder algo un poquito raro, un poquito diferente, y es que, como veis, la miel y el aceite se pueden diferenciar bien, no se juntan, y eso es porque la miel tiene más densidad y cae hacia abajo, y el aceite tiene menos densidad y queda arriba. Vamos a repetir esto con otro líquido, en este caso, gel de ducha, el jabón que utilizáis en la ducha para limpiaros. Vamos a echar en este vasito gel de ducha. ¿Y qué pasa ahora? Pues lo que ha pasado antes. Tenemos tres líquidos, tenemos primero miel, luego jabón y luego aceite, no se han mezclado. Y lo mismo con el agua. Agua del grifo, echamos agua del grifo, y veis que en esta copa tenemos cuatro líquidos bien diferenciados. Esto sucede porque los cuatro líquidos tienen diferente densidad. No se ha mezclado ni se van a mezclar. El líquido que más densidad tiene es la miel, por eso ha quedado en el fondo del todo, y el líquido que menos densidad tiene es el aceite, y ha quedado arriba del todo. Todo esto y mucho más en Eureka Ciencia Museua. Hasta pronto.